¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los acordes que vamos a utilizar para esta canción son los siguientes Vamos a utilizar un acorde de Do Lo vamos a hacer de esta manera Do, Mi y Sol conformarían el acorde de Do También vamos a encontrar el acorde de Sol minor Lo vamos a hacer de esta manera Comenzando con un punto de Sol Si bemol Y un Re en una escala mayor Fa, también vamos a tener en esta canción un acorde de Fa Lo vamos a hacer de esta manera Fa, La y Do Y luego un Fa menor Que se hace de esta manera Fa, Sol sostenido Y Do Estos cuatro acordes los vamos a utilizar En este orden Y para toda la canción Bien, una vez aprendido lo que es la secuencia de acordes chicos Lo siguiente es muy, muy sencillo Para lo que es la primera estrofa de la canción Donde agregamos la letra Lo que vamos a hacer es En cada acorde En una sola secuencia Que sería el Do Fa menor Fa Perdón, Sol menor Fa Fa menor ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente Marcar cada acorde Punteo por punteo Cada punteo que corresponde al acorde Es decir Si el Do se conforma con Do, Mi y Sol Vamos a hacer Y lo mismo con Sol menor Fa Y Fa menor ¿Sí? En la mano izquierda Acompañamos con su punteo correspondiente Y esto también lo vamos a utilizar Para lo que es una introducción de la canción ¿Sí? Entonces sería Muy simple ¿Sí? Vamos a repetir Para entrar con la letra Entonces sería Y cuando entramos a esta parte Hacemos simplemente Un tiempo en cada acorde Repitiendo la secuencia Y no No me pidas Que lo vuelvas a intentar Que las cosas vuelvas a su lugar Con un poquito más de rapidez Un poquito más de práctica Sería algo así No me pidas No me pidas Que no vuelvas a intentar Que las cosas vuelvas a intentar No me pidas Y bien, como vieron a continuación, luego de terminar esta parte linda de la canción, lo único que vamos a hacer para el resto de la canción es simplemente marcar cuatro tiempos en cada acorde, con su respectivo acompañamiento, que sería... Fa y Fa menor, simplemente esto. Do, dos, tres, cuatro, Sol, dos, tres, cuatro, Fa, uno, dos, tres, cuatro, Fa menor. Uno, dos, tres, cuatro. Bien, chicos, simplemente eso sería la canción, solo quedaría unir las partecitas y practicar. Así que muchísimas gracias por estar una vez más en uno de mis videos. Como siempre, no olvides darle like, suscribirte, compartir el video, que todo eso hace que siga apostando en esta plataforma. Así que nos vemos en un próximo tutorial.